El delegado de la Sedatu en Quintana Roo, Freddy Marrufo Martín, informó de la inversión de 17 millones de pesos por concepto de repavimentación de 2.6 kilómetros de la carretera en la zona norte de la isla, con recursos del FODEM. De esta manera aclara que los recursos son federales y no municipales, como estuvo pregonando la alcaldesa Perla Tum. La semana pasada, como la comunidad ha podido apreciar, se dieron inicio a trabajos de reconstrucción en la zona hotelera norte en materia de repavimentación de la carpeta asfáltica. Esto es un tramo que va desde Sedena hasta el kilómetro 2.6 de esa carretera costera norte en ambos sentidos, es decir, de sur a norte y de norte a sur, incluyendo los retornos. Se pretende precisamente trabajar para poder hacer la reconstrucción de la carpeta asfáltica, que sabemos que tiene un daño considerable y que por supuesto necesita su rehabilitación. La reconstrucción de la carpeta asfáltica contempla fresar algunos tramos aislados, los que se encuentran en muy mal estado. Eso quiere decir que se retira la carpeta asfáltica para poder poner una nueva carpeta asfáltica. Y posteriormente, pues en todo lo que viene siendo este tramo de 2.6 kilómetros, se tiene contemplado poner un riego de sello premezclado con polímero. Es la parte fina de lo que viene siendo la rehabilitación de la carpeta asfáltica para que ya pueda estar pues lista para poderse utilizar y ya pues bueno, con el toque final correspondiente. También contempla, por supuesto, pues que la misma carretera tenga la señalética horizontal, es decir, las franjas blancas en ambos sentidos. Y bueno, pues esta es una inversión de alrededor de 17 millones de pesos. Para Canal 10, Jorge Q. Imágenes, Benjamín Carrillo. Gracias por ver el video.